Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que hizo ayer el Barcelona contra la Real Sociedad, pero sobre todo de las claves de este nuevo Barça. Como ya hemos visto ayer, el Barcelona pasó por encima ayer a la Real Sociedad, ganó por una goleada, un gol a 6, que tenía que haber sido, lógicamente, 1-7, porque, como hemos visto ayer, el VAR anuló un gol a Ousmane Dembélé, que era claramente legal, lo anuló por un supuesto fuera de juego, que era inexistente, las imágenes lo corroboran, ¿no? Pero bueno, vamos a las dos claves de este nuevo Barcelona, de este Barça que es arrollador. En mi opinión, este cambio brutal que ha pegado el Barcelona a comparación con el Barça de la primera vuelta, pues para mí son dos claves. Primero, el factor mental, y luego, pues, el cambio táctico. El mental, pues, el Barça, lógicamente, desde finales o mediados de la temporada pasada, el Barça tenía graves problemas con la anterior directiva de Bartomeu. Los jugadores y la anterior directiva, pues no se llevaban bien, y eso se reflejaba en el terreno de juego, ¿no? Y fue más o menos lo mismo a principios de temporada. Con la anterior directiva, pues había más rollo, y el Barça, pues, le afectaba claramente mentalmente, y se veía claramente también en el terreno de juego, porque, como sabemos, el fútbol es como la vida. Si estás bien mentalmente, pues te salen las cosas, y si estás mal psicológicamente, pues por más que quieres, pues no te salen las cosas. Como hemos sabido, pues, ha habido moción de censura, el Barça también estaba sin directiva, con Tuskech, y también, estoy seguro que eso ha afectado al Barcelona, sobre todo en los resultados negativos en la Champions League. En el último partido contra la Juventus, y también en el partido contra el PSG, el Barça no estaba bien psicológicamente, y no ha podido sacar su mejor versión. Y, como dije, pues es la primera clave. Como ya tenemos el nuevo presidente, Joan Laporta, que todos los culés, o la mayoría de los culés, queríamos, y también querían los jugadores, y eso se refleja en el terreno de juego. La alegría y la energía con que juega este nuevo Barcelona. La verdad es que tú ves al equipo y ves que tiene una energía brutal. La segunda clave es táctica. Por fin, Ronald Koeman ha dado con la tecla el sistema 5-3-2 o 3-5-2, jugando con dos carrileros, para que la gente que no sabe lo que es un carrilero, un carrilero es un... ni es lateral, ni es extremo. Es decir, que empeñan a dos funciones, que a veces juega de lateral y a veces juega de extremo, para confundir más o menos a rival. Y eso, pues, está funcionando claramente en este nuevo Barça. Dest y Jordi Alba están jugando ahora mismo de carrileros y esto, pues, claramente se ve que está afectando al equipo de una manera muy positiva, sobre todo en ataque. Cuando juegan, en ataque. Y también jugar con tres centrales. Jugar con tres centrales y cambiar la posición de Sergio Busquets, de no ponerlo en el pivote, porque, como sabemos, Busquets tiene una edad, ya tiene 32 años, y, lógicamente, pues, físicamente no es el Busquets de hace 7 o 10 años. Entonces, Ronald Koeman se dio cuenta de que Busquets de pivote no rinde, lo cambió al centro del campo y ahora estamos viendo la mejor versión de Sergio Busquets. Ayer hizo un partidazo, fue uno de los mejores contra la Real Sociedad. Para mí, estos son los dos factores del cambio de este nuevo Barça y yo creo que nos va a venir muy bien de cara a poder ganar este doblete. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Noticia Bomba de Última Hora Una fuente cercana al club acaba de informar que Joan Laporta ya se ha reunido con Ronald Koeman en secreto y ya tienen prácticamente atados a los cuatro fichajazos de la próxima temporada para volver a ganarlo todo. Y cuando digo todo me refiero al triplete Liga, Champions y Copa de Rey Esos cuatro fichajazos son dos defensas un centrocampista y un delantero top. El primer defensa está prácticamente atado diría yo que está hecho es Eric García como sabemos Eric García va a venir gratis este verano y va a fichar por el Barcelona por las próximas cinco temporadas. El segundo defensa va a ser nada más y nada menos que el actual defensa defensa el todavía defensa del Bayern Múnich el austriaco Alaba ya hay total acuerdo entre los agentes de Alaba y Joan Laporta y con total seguridad Alaba será el segundo fichajazo y el segundo defensa para la próxima temporada del Barça también como sabemos con total seguridad Untiti y Lenglet no van a seguir la próxima temporada y van a ser traspasados y en su lugar van a estar lógicamente Eric García y Alaba El tercer fichaje es un centrocampista muy físico como ya informé antes Ronald Koeman pues ha pedido a Joan Laporta el fichaje del actual centrocampista de Liverpool el holandés Vignaldum como ya informé el fichaje de Vignaldum ya está prácticamente atado ya está hecho y se va a hacer oficial el próximo verano el actual entrenador del Barcelona Ronald Koeman fue clave para convencer al genial centrocampista holandés pero ahora viene la bomba el cuarto fichaje va a ser nada más y nada menos que Neymar o Haaland el objetivo de Joan Laporta según afirma la misma fuente es fichar a los dos pero como ya sabemos la situación económica del club y no solamente del club sino de todos los clubes europeos ojo todos los clubes europeos no solamente de Barcelona lo está pasando mal económicamente pues Joan Laporta sabe que va a ser muy difícil traer a los dos al menos este próximo verano y va a intentar seguramente traer a Haaland o a Neymar es decir que uno de los dos viene seguro en verano o Haaland o Neymar y va a ser el cuarto fichaje y va a ser el nuevo delantero top del Barcelona como sabemos Antoine Griezmann pues con total seguridad va a ser traspasado y ese nuevo delantero o Neymar o Haaland es quien va a ocupar el sitio de Antoine Griezmann del Barcelona me parece una noticia fantástica creo que los cuatro fichajes son los auténticos fichajazos que nos van a venir como anillo al dedo para la próxima temporada para nuestro para nuestro Barcelona y para que este Barça vuelva a ganarlo todo a partir de la próxima campaña esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau chau